Muy buenos días, en esta preciosa mañana, que el Señor siga bendiciéndole, brindándole salud, fortaleza, recordando siempre esa poderosa palabra y esa promesa que el Señor siempre nos ha hablado. Y como dice en Filipenses 4.13, que todos lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dice así. Si tan solo, tocar el borde de su manto, si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo, tocar el borde de su manto, si tan solo, pudiera oír su voz, si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque... Porque...